Camaradas, licenciado Gamer me lo he comido. Ahora este canal se llama Animal Gamer. Suscríbete para que me pueda ir en un yate y dejar a este humano. Son gratuitas pero necesitarás una serie de requisitos muy fáciles. El primer requisito es tener un salón recreativo. Si no lo tienes y si no lo tienes y no lo quieres comprar, pues oye, vete a un salón recreativo que encuentres un jugador y que tenga la siguiente maquinita. Por favor, entramos y aquí podemos ver la maquinita necesaria para comprar, para poder conseguir las dos camisetas. Es esta de aquí, cuesta 666. Así que necesitas un salón recreativo y una maquinita. Bien amigos, pues los premios en cuestión te los dan haciendo lo siguiente. Voy a mostrar que son premios que se encuentran aquí en estadísticas, dando al menú de pausa. Si nos vamos a los Santos Summer Especial, aquí vemos dos premios que están completados. Bien, ¿en qué consisten estos dos premios? Pues es muy sencillo. Tú lo único que tienes que conseguir, el primer premio, es conseguir 1100, ¿vale? 1100 puntos y te dan una camiseta. Y el segundo premio es conseguir 11 veces 1100. Por eso se llama 11 veces 11 o algo así, creo que era. Ahí. Ni una mierda, ¿eh? Bien, esto es un poco de práctica, ¿vale? Pero no tienes que hacer 11 veces seguido, simplemente hacerlo 11 veces. Entonces, le damos muchas veces a X para llenar la barra de rojo. Y en el momento en el que esa barrita que de allí baje y se quede justamente en lo rojo, le damos a la X. Aquí, atentos. ¿Lo veis? Perfecto. 1100, perfectamente. Ahí veis que hemos conseguido la puntuación máxima. Bueno, a mí no me han dado la camiseta, pero podéis ver el siguiente clip donde sí me dan las camisetas. Entonces, tenéis que conseguir una vez eso y te dan una camiseta. Y si lo haces 11 veces, te darán otra camiseta. Bastante interesante. Así que nada, amigos. Ahí va. Vamos a por las 11 veces. 11, 11, 11, 11. Va, va, va. Dale, dale. ¡Sí! Enhorabuena has ganado un trofeo por completar todos los desafíos de ups of no sé qué. 11 de 11. ¡Toma! Y una camiseta 11-11. Me acaban de dar ahora mismo. Otra camiseta. Ase of Fury. Y bueno, amigos. Pues una vez que tengamos ya las camisetas desbloqueadas, pues nos vamos a la primera tienda que veamos. En especiales, ¿vale? En especiales, ¿vale? Nos vamos a camisetas recreativas y aquí podemos ver la camiseta que me han dado y esta camiseta de 11 de 11. Que no se ve muy bien porque tengo la chaqueta esa. Pero si ponemos esta y nos vamos aquí, pues podemos ver la camiseta esta. Y estas son las dos camisetas que te dan al haber conseguido lo de esa maquinita. Así que, amigos, nos vamos a despedir con esta camiseta molona que está bastante interesante. Así que nos despedimos. Un saludo a Caladrius, un saludo a King, un saludo a Abner, a Borja, a Kylian, a Iván, a Juanito, a Renito, a Elbrau, a Swapbull y a todo el mundo que llegue hasta aquí. Hasta la próxima, amigos. Chao. Para vosotros, jugadores. Adiós. Adiós.